Tiene la palabra el diputado Juan Américo. Juan Américo. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Buenas tardes, presidente. Bueno, agradecerle profundamente al ministro del estar acá, agradecerle profundamente la exposición, la completa exposición que hizo, de alguna manera el ministro en su exposición aglutinó gran parte de las preguntas que yo tenía para hacerle, pero bueno, a raíz de su charla me surgieron nuevas preguntas y nuevas inquietudes. Cuando se refiere a los 120 millones del Fondetur, mi pregunta es, ¿cómo se va a implementar esto? Porque gran parte del sector turístico, de las pymes, de las pequeñas empresas, son emprendimientos familiares y muchos de ellos, la mayor parte creo yo, no tienen acceso a créditos por no contar con las garantías suficientes. Eso por un lado, ¿cómo se va a implementar esto para poder llegar fundamentalmente a ese sector, ese sector del turismo informal, ese turismo familiar, de alguna manera? Salta es una provincia en la cual el turismo es prioritario, es fundamental, gran parte de la economía provincial se sostiene en base al turismo y a los ingresos que el mismo genera. En relación al tema de los 2.800 millones de pesos de ayuda del sector privado, otra de las grandes preguntas, una gran inquietud que tengo, es cómo se va a distribuir en las provincias, entre las provincias, estos recursos, cuál es la disposición, la proporcionalidad de la distribución de estos fondos y fundamentalmente cómo se va a llegar a los comerciantes, a los empresarios con estos fondos, si a través de la provincia o directamente desde el ministerio, a través de las cámaras y distintas asociaciones que hay. Y para ir terminando, la última pregunta es si hay alguna fecha tentativa, teniendo en cuenta que la pandemia, nosotros, gracias a las medidas implementadas por el presidente de la Nación y la gente del Ministerio de Salud, no nos ha afectado y no nos ha golpeado tan grandemente como otros países, si hay alguna fecha tentativa para la reapertura, por lo menos, del turismo interno. Muchísimas gracias, muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los diputados y diputadas por permitirme... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!